En seis meses podría llevarse a cabo la Asamblea de Formalidades Especiales en el Ejido de Calderitas para poder dar certeza jurídica a los predios que han sido repartidos entre los comuneros e incluso vendidos. Sin embargo, por el momento se sigue la investigación y verificación de la división de estas tierras, declaró el comisariado ejidal Álvaro Mariano Alonso Agulo. Lo que estamos haciendo es primero clarificando cómo han sido los repartos, porque por desgracia han sido repartos mal habidos, pero han sido inducida la Asamblea General a que los apruebe. Entonces, por apropiarse de los mejores lugares, no hicieron la Asamblea dura o de formalidades especiales que se requería para que esas tierras tuvieran la certeza jurídica que se necesita. Señaló que es importante que quienes adquirieron predios en el periodo de la pasada Administración Ejidal de Calderitas acudan a la Casa Ejidal a verificar que los lotes adquiridos no hayan sido revendidos o no sean de quien presuntamente los vendió. Los que están comprando ahorita en la zona esta que se desincorporó recientemente, que es al final de la avenida Constituyentes, hacia toda la parte que es el basurero y más para arriba, la mayor parte cuando ha estado comprando predios, ha estado viniendo al menos desde que nosotros estamos hace 10 meses, están viniendo aquí a la Casa Ejidal, aquí hacen la operación, y con eso ¿qué les damos? Les damos la certeza de que el ejidatario que les vendió un lote ya no podrá volver a vender ese lote a otra persona. Añadió que en la Casa Ejidal se encuentran de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde, con el fin de quienes cuenten con alguna duda con respecto a los predios adquiridos que fueron desincorporados del ejido, cuenten con una mayor certeza de la posesión mientras llega el tiempo de realizar la asamblea de formalidades, ya que posterior a aprobarse en su caso, dichos lotes ya contarán con títulos de propiedad. Para Notivision, Aurora Montiel.